La decisión fue tomada por el Ministerio en su rol de órgano rector del empleo público y la calidad de los servicios públicos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Nº 41-08 de Función Pública y el artículo 27 del Reglamento Nº 523-09 de Relaciones Laborales. De igual manera, se informa que los colaboradores deberán reintegrarse a la actividad laboral el lunes 10 del mes en curso. ¡Gracias!